Con Hígado Sano como plataforma digital interactiva, ofrecemos mensajes, manuales, guías, artículos informativos, infografías, videos educativos, en un lenguaje sencillo para que las personas puedan tomar acción y cambiar sus hábitos. Todo esto sustentado en evidencia científica. También ofrecemos conferencias, cursos, talleres, alianzas comerciales y ahora con la Certificación Internacional como Coach de Salud y Nutrición Integral ampliamos nuestras consultas, asesorías y acompañamiento profesional, tanto presencial como online, para personas interesadas en rescatar su salud y mantener hábitos saludables en el tiempo. Desde Hígado Sano nos ocupamos de transmitir nuestro mensaje, que es cambiar hábitos para prolongar una vida activa, feliz y saludable a más personas, convencidos de que juntos somos más. Los resultados alcanzados nos permiten no solo comprender, amar, sino inspirar para crear nuevas realidades que nos permitan crecer a todos y de esa manera dejar huellas y no cicatrices en esta gran experiencia llamada vida. Así que recuerda, ser feliz y ser saludable es una decisión de vida. No es una meta, es un camino, una experiencia de transformación para envejecer activo, feliz y saludable, disfrutando de una vida de calidad con potencial ilimitado. Todo un éxito es tu decisión. Soy la doctora Maribel, tu amiga, y estoy aquí para ayudarte. Sigamos cuidándonos para tener un hígado sano y vivir más felices y saludables. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta pronto. ¡Gracias!